Con reglas y formato diferente, tratando de olvidar errores, fallas y los resbalones del primer debate. Para Xochitl, matar o morir en el intento es el todo por el todo. Para Claudia, una oportunidad más de mantener la ventaja que dice tener y de mantener la estrategia de callar y evadir. Para Maines, tratar de seguir sumando más con música y redes sociales. Y para el INE, la autoridad, tiempo de recomponer actitudes y verdaderamente ser un árbitro. Será sin duda una experiencia a no perderse este domingo en la cobertura especial de Meganoticias. Esto es Voto por México. No estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente. No estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo y que a veces estamos acá tres días por semana cuidando a nuestro pueblo. Vamos a trabajar para que la señora Sheinbaum se entere que Chiapas todavía no es Dinamarca. Y aquí todavía faltan médicos. O hay médicos. Hay medicinas. Los adultos nos estamos quedando con lo que podría arreglar los parques en donde juegan, las escuelas en donde estudian, lo que podría hacer que hubiera medicinas cuando se enferman. Una radiografía rápida de lo que se está viviendo en este proceso electoral en las campañas. En Tabasco, solo cuatro de cada diez personas es derechohabiente del sistema de salud institucional. Reto, sin duda, para la nueva administración estatal. Tabasco es una de las pocas entidades federativas que ha logrado importantes avances en materia educativa pese a la pobreza que enfrenta. Esta entidad no solo iguala el promedio de escolaridad nacional que es de 9.7 años. De 2015 a 2020 logró revertir el rezago educativo que pasó de 17.8 a 14.6% de su población. De acuerdo con el Inegi, es una de las entidades con menor analfabetismo que afecta a 3.7% de su población mayor de 15 años. Sin embargo, este avance en la educación no ha mejorado las condiciones de vida en Tabasco. De acuerdo con el índice de competitividad de los estados que presenta el Instituto Mexicano para la Competitividad, Tabasco se encuentra en el lugar 25 con apenas 40 de 100 puntos posibles. En la educación sí hay mucho apoyo. La reforma educativa sí está dando su eje central de los niños. Estamos empezando por los niños. Pues hace dos o tres años sí se veía un poco de mejora de educación, pero ahorita con la educación y los libros que mandaron, pues yo veo muy diferente el sistema de educación. Donde persiste el rezago es en el tema de salud. En Tabasco, solo 4 de cada 10 personas es derechohabiente del sistema de salud institucional, mientras que el rezago en el acceso a servicios sanitarios pasó de 17.1% en 2015 a 27% en el año 2020, previo a la pandemia por COVID-19. De acuerdo con el índice de competitividad de los estados 2023 presentado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, Tabasco está por debajo del promedio nacional en el subíndice Sociedad, que mide la calidad de vida de los habitantes a través del acceso a la inclusión, educación y salud, con un nivel medio-bajo de competitividad en estos rubros. A veces vamos a un hospital y pues no tenemos a veces medicamentos, que te refierta el doctor, tenemos que comprar prácticamente, nos sale mejor comprar por fuera el medicamento y no ir a un hospital porque la verdad ahí te dejan morir. Con avances en educación y rezagos en salud, estos serán los temas que deberán poner sobre la mesa quienes aspiren a la gubernatura de Tabasco en este 2024 y qué serán las propuestas que influyan en la decisión del electorado. Meganoticias, Andrés Solís. En Villahermosa está Pedro Antonio Cano de Meganoticias. Pedro Antonio, adelante con la información, ¿cómo van las cosas? Esta mañana dos personas fueron detenidas en la carretera Villahermosa Frontera. Estaban acusados de robo, hubo una persecución, un operativo y esto quedó grabado precisamente por algunas personas que circulaban en esta misma vía carretera. Sin embargo, lo que llama la atención es que uno de los dos detenidos por este robo de autos resultó ser marino en activo, según credencial que esta persona mostró al momento del operativo. Pero el resto de la mañana no quedó ahí, estuvo ensombrecido por rumores en redes sociales tanto de un presunto asalto iba a hacer a una plaza de negocios relacionados con tecnología que resultó ser fake, resultó ser un video del 2020 y que había ocurrido en Cuauhtla, Morelos. El gobierno estatal, a través de redes sociales, desmintió estos hechos, aclararon que había ocurrido en Morelos hace cuatro años, pero también tuvieron que salir al paso de algunas amenazas que circularon a través de WhatsApp donde se refería de ataques a centros educativos en la capital del estado, específicamente en la colonia Tasta. Esto no ocurrió, pero sí el temor entre la población y específicamente padres de familia que acudieron a un par de escuelas, por lo menos, a recoger a sus hijos para resguardarlos en sus casas. A pesar de ello, las campañas continúan. Javier May de Morena hizo llamado a los gobiernos a que terminen las obras y no inicien aquellas que no vayan a concluir dentro de su periodo de gobierno. Lorena Borregal de PAN PRI visitó Teapa, dijo que el municipio se cae a pedazos y que la violencia y la inseguridad se han apoderado de las calles y por ello la gente en ese municipio de la zona serrana está intranquila. Por su parte, Juan Manuel Fósil, candidato del PRD a la gubernatura, dijo que incluso municipios pequeños como Tacotalpa o Teapa ya están sufriendo situaciones de violencia e inseguridad que mantienen aterrorizados a sus habitantes. Pero ahí no ha terminado la agenda del día de hoy. Este mediodía se supo del hallazgo de cinco cuerpos en la vía Santana del municipio de Cárdenas, de este que hemos hablado a lo largo de los últimos días. Cinco presuntos delincuentes, dos de ellas mujeres, fueron hallados los cuerpos. De inmediato, cuando se supo, llegaron las autoridades, tomaron el control del lugar para evitar que algunas personas accedieran a él. Y ahí fueron incautadas armamento, vehículos, también algunos bidones o recipientes con gasolina. Y obviamente que estamos a la espera de que las autoridades, bueno, refieran qué pasó en ese lugar. El vocero estatal, Juan Carlos Castillejos, a través de su cuenta en redes sociales, aclaró que estas cinco personas no son policías. Oye, déjame preguntarte rápidamente, Pedro, ¿qué ha elevado la temperatura de la violencia y la inseguridad en Tabasco? ¿Tiene que ver con el proceso electoral? Esto comenzó desde diciembre, antes de la efervescencia de las campañas políticas a nivel local, un enfrentamiento en un conocido fraccionamiento de clase alta aquí en el municipio de Centro. En aquel entonces empezó esa discusión o esa balacera que posteriormente las autoridades dijeron era una discusión de dos borrachos. Pero a partir de esa fecha empezaron a ocurrir enfrentamientos, balaceras, estas situaciones de inseguridad que no pararon ahí y que se han presentado en distintos puntos del Estado, principalmente en la zona de la Chontalpa, una zona con muchos problemas de violencia e inseguridad desde hace ya más de una década. Estamos hablando del municipio de Cárdenas, de Huimanguillo, de Cunduacán y también en el otro polo del Estado, en lo que es la región de la sierra, en Teapa, Tacotalpa. Hace un par de días hablábamos de un operativo que hubo un secuestro que inició en el municipio de Teapa, pero terminó en Tacotalpa, donde hubo un enfrentamiento y una detención. Y también lo que es el corredor Parrilla, esto es la carretera Villahermosa-Teapa, la carretera que va de la capital del Estado hacia esta zona conocida como la sierra aquí en Tabasco. Y en este marco es que las campañas se iniciaron hace algunas semanas y se ha vivido toda esta situación en la cual la gran pregunta es si la gente podrá o tendrá condiciones para salir a votar dentro de unas semanas más. Esperemos que sí. Pedro Antonio Cano, te agradezco mucho el reporte. Y de Tabasco vámonos a Guanajuato, porque es una de las entidades con menor analfabetismo. Y es un tema, por supuesto, importante. Aquí un panorama de salud y educación. Por más de tres décadas el Partido Acción Nacional ha sido gobierno único en Guanajuato, periodo en el que presuma importantes logros en materia de crecimiento económico y combate a la pobreza. Esta entidad se ubica como uno de los territorios con menor analfabetismo. Solo 3.8% de su población no sabe leer ni escribir y donde casi una de cada cinco personas no se considera pobre. Sin embargo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, en años recientes se ha visto una involución en el rubro de salud, donde la falta de acceso a la atención de la población empeoró en años recientes. En Guanajuato, según el INEGI, 3.8% de la población sigue siendo analfabeta. El Censo 2020 refiere que 238.014 personas en la entidad no sabían leer ni escribir, especialmente personas que viven en la región de la Sierra Gorda y al norte de la entidad. La escolaridad promedio es de nueve años, es decir, que la mayoría de la población guanajuatense tiene concluida la educación secundaria apenas 0.7 años por debajo de la media nacional, que es de 9.7 años, equivalente al primer año de bachillerato. Hace falta ver en las zonas rurales, más que nada, que es donde siempre se falla en la educación. En Guanajuato está por debajo de la media nacional. En términos del nivel de escolaridad tenemos poco más de 8 grados escolares. La media nacional es 9, es decir, en secundaria prácticamente estamos abandonando, desertando la escuela. El rezago en el acceso a servicios de salud reporta una regresión importante en la entidad, pues pasó de 14.5% en 2015 a 24.8% en 2020, año en que se declaró la pandemia por COVID-19 en México. La encuesta nacional de salud y nutrición muestra que la prevalencia de enfermedades diarreicas entre niñas y niños menores de 5 años es de 11.7%, lo que coloca a la entidad en el onceavo lugar nacional en este rubro. De acuerdo con el índice de competitividad de los estados 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad, Guanajuato ocupa el lugar número 20 a nivel nacional en el subíndice Sociedad, que mide la calidad de vida de habitantes a través del acceso a la inclusión, educación y salud. Guanajuato tiene 49 puntos de 100 posibles cuando el promedio nacional es de 49.67. También hacen falta medicamentos, no siempre existen los medicamentos que las personas mayores necesitan. Con rezago en salud y en educación, así llegará Guanajuato a las elecciones de 2024. Meganoticias, Andrés Solís. Y en León, Guanajuato, Ignacio Tapia de Meganoticias. Nacho, adelante. En medio de un escenario de alarmante violencia en el estado de Guanajuato, donde han sido asesinados candidatos a cargos de elección popular, amenazas del crimen organizado, quema de vehículos y ejecuciones, continúan las campañas de los aspirantes al gobierno del estado. Alma Alcaraz, candidata de Morena y Partido Verde Ecologista, dejó plantados a los empresarios y no se presentó al primer debate organizado por la Coparmex, argumentando que no hubo piso parejo y que el formato se cambió de último momento, más no precisó detalles. La élite empresarial lleva años, años haciendo negocios en lo oscurito con el gobierno del estado. Creen que Guanajuato es un negocio, se han olvidado del pueblo. Por su parte, Lidia Denís García, abanderada paniza, presumió que las tres contendientes es la única que ha presentado su declaración 3D3. En una entidad cuestionada por los malos resultados en materia de seguridad, se le preguntó que si de llegar a la gubernatura mantendría en el cargo al secretario de Seguridad Estatal Álvaro Cabeza de Vaca y al fiscal del estado, Carlos Samarripa, y esto contestó. Yo les digo el día de hoy, también de cara a las y los guanajuatenses, que Álvaro y Samarripa no continuarán en mi gobierno. La tercer contendiente, Yulma Rocha, del Movimiento Ciudadano, se ha comprometido a regresar la paz al estado y la tranquilidad para miles de familias que hoy salen a las calles con temor. Morena representa el peligro de que llegue algo peor, más inseguridad, más pobreza, más rezago. El Movimiento Ciudadano nos convertimos como esa opción y esa fuerza de cambio. Y así, con temor, se vive en el estado de Guanajuato, donde ya son más de 200 candidatos que cuentan con seguridad. En Celaya, tras el asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía, no se tiene aún aspirante por ese instituto político. En tanto eso ocurre, el crimen organizado, ejecutado para médicos, quemado ambulancias. Y en otros municipios como Irapuato y León, las ejecuciones no cesan y las campañas políticas, lamentablemente, no pegan. La sociedad no ha hecho clip precisamente con estas. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenas noches. A ver, establecemos ahora comunicación con Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, muchas gracias. Estamos prácticamente a tres días del segundo debate presidencial. Cambio de formato, formato B. ¿Hay lecciones aprendidas del primero? ¿Vienen cambios y ajustes? Sí, sin duda. Tiene que haber lecciones aprendidas. Vamos, una de las prácticas que tenemos en el ámbito electoral es que después de cada proceso, pero además también después de la implementación de cada actividad, tenemos una retroalimentación para ver qué podemos mejorar. E incluso desde el plan de trabajo que aprobamos para los tres debates presidenciales, establecimos de manera expresa que después de que se llevara a cabo cada uno de los debates, se iba a hacer una evaluación para ver qué podíamos mejorar en el siguiente debate. Entonces, así lo hicimos con el primero y eso implicó, con independencia de que ya de por sí se tenía previsto un formato distinto, que hagamos algunas adecuaciones en este debate del próximo domingo. Bueno, ¿cómo va a ser ese formato B? ¿En qué cambia? Primero recordar que una de las cuestiones que nosotros establecimos es que iba a haber participación de la ciudadanía y en este debate va a haber una participación directa de la ciudadanía. Es decir, que la gente que observa el debate va a poder ver a las personas de viva voz haciendo las preguntas a las candidaturas videograbadas. No van a estar en el estudio, pero se va a pasar la videograbación que se tomó. Se estuvieron visitando las principales plazas de México, de las 32 entidades federativas. También incluso se hizo grabación en Los Ángeles y Dallas, considerando que en esos lugares es en donde más credenciales para votar desde el exterior se ha dado para personas mexicanas. Entonces, ahí también se hicieron grabaciones con la finalidad de tener el sentir de la ciudadanía a lo largo y ancho del país. Incluso dividimos al país en zona norte, en zona bajío y costa oeste, en zona centro y sureste para recabar preguntas de cada una de estas regiones y se van a hacer preguntas de todas las regiones a las candidaturas. ¿Cuántas, consejera, cuántas fueron esas preguntas? Y tengo entendido, este miércoles ya se definieron. ¿Cómo fue la selección? Se recabaron en total 400 preguntas. De esas 400 preguntas, se hizo un descarte de aquellas preguntas que no se referían a los temas que vamos a abordar en el segundo debate. Después de eso también, por ejemplo, se descartó una pregunta que le estaba haciendo una persona menor de edad, pero que no se dieron todos los permisos para que pudiera salir la transmisión de su imagen en el debate. Entonces, quitando estas cuestiones, también las que no cumplían con algunas especificaciones técnicas para que pudieran transmitirse en televisión, se descartaron algunas y quedaron 186 preguntas. Luego, de estas 186 preguntas, se sortearon el día de, el miércoles apenas, se sortearon 75 preguntas, o sea, el día de ayer. Y de esas 75 preguntas, se van a entregar a la y el moderador de este segundo debate, que son Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho. Les entregamos estas 75 preguntas y ella y él tienen que elegir ocho preguntas. Finalmente, en el debate se van a hacer únicamente ocho preguntas. Preguntas que tendrán que ver con la ruta hacia el desarrollo de México, que es el tema de este segundo debate. Y te preguntaba, ¿qué cambia del formato? Una de las cosas que vamos a ver que cambia es que se va a hacer una introducción cuando inicia el debate por parte de la moderación, luego se va a transmitir un video con las reglas del debate y va a haber un planteamiento general. Esto es algo que también nos pidieron incluso las candidatas y el candidato que tuvieran un tiempo para presentarse, pero también un tiempo para hacer planteamientos generales en cada uno de los segmentos respecto de los temas que se van a abordar. Vamos a tener cuatro segmentos. En cada segmento se van a responder dos preguntas ciudadanas y por eso así llegamos a las ocho preguntas ciudadanas. Luego, en el primer bloque, todas las candidaturas van a responder la misma pregunta ciudadana. En el segundo bloque se va a plantear una pregunta ciudadana que se responderá con una bolsa de tiempo. En esa parte del debate, las intervenciones de cada candidatura no podrán ser mayores de un minuto y medio. Va a haber un mensaje final, va a haber un cierre del debate y la duración aproximada de este debate va a ser de una hora con 50 minutos y como ya te había dicho, en total se van a ser ocho preguntas de la ciudadanía, dos por cada región. Vamos, ahora sí tendrán tiempo para realmente debatir. Una de las cosas que criticaban las candidaturas del primer formato es que decían, tuvimos muy poco tiempo para poder responder, porque decían, nos hacían preguntas de la ciudadanía, nos hacía preguntas la moderación, teníamos que contestar también los ataques a la mejor que recibíamos de otras candidaturas, entonces no tenía tiempo para yo poner mi propuesta. Por eso ahora se da la posibilidad de que haya un planteamiento respecto al tema en concreto por parte de las candidatas y el candidato. ¿Y en ese entorno habrá obligatoriedad de responder las preguntas? Vamos, ¿de no evadir? Una de las reglas que se estableció en las reglas básicas para los debates es que al tener una moderación activa, las obligaciones que tiene la y el moderador es reconducir a la persona candidata si es que se está desviando del tema o si no está respondiendo la pregunta. Preguntar, valga el término. Exactamente, sí, decirle, a ver, le pregunté esto, no me ha respondido, no ha dado respuesta a lo que preguntó la ciudadanía. Una hora, 50 minutos. Crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. ¿Alcanza esa hora 50? Desde luego que los temas son muy importantes y es ambicioso que podamos tocar todos los temas y sobre todo quizá con la profundidad que deseamos, pero bueno, será ese intento, ese es uno de los retos que se tiene. Hubo muchos problemas de producción en el primer debate con el cuidado de los actores principales. Vamos con los candidatos en cuadres, cronómetro. ¿Esto va a mejorar? Sí, sí, por supuesto que sí, fueron de las cosas que vimos específicamente con la casa productora, por ejemplo, los tiros de cámara, cuestiones con las que a lo mejor no estábamos tan familiarizadas, las consejeras, los consejeros electorales, pero que ahora ya escuchamos y bueno, ya aprendimos también sobre esto más. Una de las cosas que se va a hacer es que van a ser frontales hacia las candidaturas, porque parece ser que en el primer debate hubo algunas tomas no tan favorables para algunas candidaturas, incluso no adecuadas para el televidente, en donde se veía a la persona buscando las preguntas, sus papeles, tomas de lado tomando de agua uno de los candidatos, por ejemplo, ese tipo de cuestiones que no aportaban mayor cosa al propio debate. También el tema de los cronómetros, también se tomaron previsiones con relación al tema de los cronómetros, se está checando también muy bien la iluminación y el sonido. Y no podemos dejar de tocar este tema espinoso y polémico. ¿Habrá invitados en el foro? Yo, tal cual como lo hice en el primer debate, me parece que no es adecuado que estemos adentro del foro. Se puede prestar a distracciones, a ruidos, e incluso también desde que nosotros establecimos las reglas básicas para los debates, señalamos ahí también en esos lineamientos que al foro únicamente ingresarían las personas de la propia producción indispensable, las candidaturas, y solamente habría público si se hiciera un debate con participación activa de público, cosa que no tenemos en ninguno de los tres formatos. Entonces, están videograbadas las personas. Entonces, está esa regla también, y para mí es importante cumplir las reglas y no abonar de ninguna forma a que pueda salir algo mal. La verdad, puede ser que a lo mejor no ocurra nada, pero pues si yo puedo coayuvar a que se pueda limitar el rango de error en el debate, pues así lo haré. Híjole, dices, nosotros establecimos las reglas, queda a decisión de quién, vamos, respetarlas. ¿Por qué lo digo? Porque la realidad es que quien violentó las reglas en el primer debate fue el propio árbitro. Yo pensaría que debería ser una decisión colegiada, sin embargo, no fue una decisión colegiada y fue una decisión individual que tomó cada una de las consejerías, pero vamos, ha sido una petición particularmente de todas, pero particularmente de una coalición que no haya personas que no tengan que estar forzosamente en el foro ahí y dentro. Entonces, pues esperemos que haya una reflexión al respecto. Dania, aprovecho esta comunicación para preguntarte otro tema que no tiene nada que ver con el debate pero que definitivamente preocupa e incidirá en la jornada y es el tema del voto en el extranjero. Y la exclusión, en principio, de 40 mil mexicanos por inconsistencias en su proceso. ¿Cómo vamos? Se hizo ya una revisión y el día de ayer en las comisiones unidas del voto de las y los mexicanos recientes en el extranjero y del registro federal de electores, que no integro, pero sí estuve conectada un buen rato en la sesión, se presentó una metodología para que se pudieran dar de alta de nueva cuenta a más de 20 mil personas que presentaban inconsistencias no graves o leves en su documentación. ¿A qué me refiero y qué fue lo que nos explicó el director ejecutivo del registro federal de electores? Por ejemplo, aquellas personas en donde presentaron un comprobante de domicilio cuya vigencia no era menor a tres meses, ¿no? Entonces, a esas personas se les va a validar y se va a dejar que sigan, que continúen, ¿no? Hay inscritas para la lista nominal de personas electoras recientes en el extranjero. O, por ejemplo, cuando no se presenta una firma autógrafa, porque ya hay un criterio de la sala regional de la Ciudad de México que esas cosas se pueden validar porque tenemos nosotros la credencial para votar y otra documentación que sí nos presentaron. Ese tipo de irregularidades menores se van a solventar para que puedan seguir adelante con su proceso más de 20,000 personas y otros 18,000, poco más de 18,000 que quedan pendientes son quienes seguirán con este procedimiento que concluye hasta el 5 de mayo en donde nos pueden mandar la información complementaria para que puedan permanecer en la lista nominal de electores. Bueno, pues ya así las cosas. La cita este domingo 8 de mayo, 8 de la noche. Es correcto. Así es. Esperemos que la gente lo vea porque me parece que se pueden tener insumos importantes para emitir un voto informado. Y lo reitero, domingo 8 de la noche la sede Los Estudios Churubusco. Daniel Arrabil, consejera, te agradezco mucho estos minutos para Voto por México de Meganoticias. La Grecia soy yo, Paco. Un gusto. Un segundo debate presidencial. La sede Los Estudios Churubusco al sur de la Ciudad de México, la orden de participación Xochitl Galvez de la coalición Fuerza y Corazón por México, Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Eje principal, la ruta hacia el desarrollo de México con los temas crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Los modeladores, los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho. Y bueno, por supuesto, les reitero la cobertura especial a partir de las 7.45 de la noche aquí en Meganoticias. Y establecemos comunicación con Gisela Rubac, directora general de consultores y marketing político y con Francisco Abundis, director de Parametría. Un gusto saludarles, Paco, Gisela, como siempre. Y de entrada les pregunto, estamos ya tres días del segundo debate presidencial, viene con un formato, el formato B. ¿Qué esperar? Adelante, Gisela. Hola, Paco. Buenas noches. ¿Qué esperar? Pues otra vez un bombardeo, una expectativa de que Xochitl vaya vestida como ella se sienta cómoda. vamos a ver sin hacerle caso a los asesores qué nos va a decir y cómo va a responder y qué nos va a platicar en el debate. Claudia, yo creo que seguirá con el librito y el manual de campaña sin despegarse una coma. y Maynes va a tratar nuevamente, como lo ha hecho en el debate anterior, de subirse al RIN para que lo pelen las otras dos que van arriba en las encuestas y que quizás seguirá siendo un bombardeo también de propuestas, algunas interesantes, pero que no van a tener mayor trascendencia. Y por el otro lado, después de estar tan cuestionado el primer debate en los temas de producción y en toda la parte técnica donde creo que les dio clase el Instituto Electoral de la Ciudad de México armando el segundo debate, pues veremos si en los estudios Churubusco, si son los estudios o es la producción o es el formato que acordaron y ver esta parte de las ocho preguntas que van a tener por parte de la ciudadanía de diferentes regiones del país y otra vez este tema de si contestan o no contestan, si responden o no responden o acaban diciendo lo que quieren decir que no tiene que ver con lo que les preguntan y ahí veremos el rol de los moderadores también si intervienen como intervinieron en el debate anterior y las expectativas yo sigo insistiendo y lo he dicho siempre es muy difícil que un debate cambie preferencias el debate puede cambiar estrategias de campaña salvo que sea un debate memorable y haya de veras sacudido algo moverá algunas intenciones de voto pero lo que hemos visto hasta ahorita creo que no no va por ahí no va por ahí Tocayo ¿cómo lo ves tú? Yo creo que bueno por lo menos desde el lado de la investigación lo que me llama mucho la atención es hasta dónde están sintonizadas en este caso hablo de las dos primeras candidatas o incluso del candidato MC con los temas de investigación de opinión pública es decir cuando hablan de economía que va a ser uno de los temas de inseguridad o casi cualquier otro que tomen siempre como mi pregunta es ¿qué traen de investigación atrás? ¿cuánto de lo que están diciendo sintoniza con lo que piensa la opinión pública más allá de lo que ellos creen? me parece que es muy difícil que tú en un debate puedas sentar agenda y puedas decir a partir de aquí yo digo que el problema del país es este y voy a convencer al país de eso yo creo que en general las campañas exitosas tienen que ver con un buen diagnóstico de opinión pública donde los candidatos finalmente coinciden o pueden como diría un buen consultor clásico navegar a la opinión pública decía Dick Morris un asesor de Clinton hace muchos años en un libro la oficina oval que la oficina que la opinión pública no la enfrentas a la opinión pública la navegas aún venga en frente de ti o en tu contra es como un viento y tú ya ves cómo puedes navegar eso te vas en diagonal o ves qué haces con ese viento pero a mí me cuesta trabajo pensar vistos algunos de los temas que he visto en campaña algunos de los temas que he visto en los debates mi primera pregunta siempre es qué traen de investigación atrás si sabrán y no hablo de hechos no hablo de puedo poner varios ejemplos no este COVID el tema de qué piensa la gente de la economía seguridad pública casi para cada tema te podría poner un ejemplo y siempre mi pregunta es qué tendrán de investigación atrás que sacan estos temas sacan estas posiciones cuando a veces me parecen pues casi muy contradictorias o te diría digo ahí Gisela es la que sabe más de temas de estrategia yo no más me dedico a diagnósticos pero de la manera más intuitiva del diagnóstico dices esto no tiene nada que ver con lo que está pensando la gente esto no tiene nada que ver con lo que yo he escuchado entonces lo veo desde ese lado por esto que menciona Paco Gisela y se lo pregunto a los dos empezando por supuesto contigo Gisela cómo cómo llegarle entonces a la gente cómo cómo hacer empatía con la gente y que te entienda y que te crea sobre todo a ver Paco para empezar las campañas cada vez se han vuelto más un tema de show un tema más de más de forma que de fondo la gente espera en un debate ver a quién le rompen y sangra primero este quién le pega a quién eso es lo que les interesa a ver las propuestas es un bombardeo tal de respuestas que al final yo creo que Paco debería de hacer un ejercicio de preguntar este cuáles son las cinco propuestas de cada una de las candidatas y del candidato que usted recuerda en el debate y difícilmente te van a mencionar una o dos difícilmente porque la expectativa otra vez tú vas a ver a tu candidato por quien tú ya decidiste votar no importa que haga salvo una excepción que fue el debate del 2000 con la bastida es la única excepción en la historia de este país que tuvo un efecto cuando sale y dice me acusan de esto y del otro y demás donde tiene una pérdida de cerca del 8% del voto duro del PRI pero de ahí no se mueve nada más entonces realmente la expectativa es quién ataca quién quién no comete errores que eso es la otra parte también interesante y yo te diría que ahora los debates se han vuelto más divertidos en redes en el momento del debate que estamos viendo el debate pero estamos en las redes la capacidad y la velocidad de los memes es así aterradora y media hora antes de que termine el debate estamos conociendo encuestas de que ganó una ganó la otra los tres declaran ganadores y lo importante luego se vuelve el post debate donde la pregunta es cuánta gente ve el debate cuánta gente toma su información de lo que sucede en el post debate lo que ustedes en los medios replican lo que nosotros en las mesas de análisis comentamos y todo ese mundo que se mueve en las redes en las redes sociales con todo esto que dice es toda una consecuencia con todo esto Gisela Paco sirven de algo los debates son tres en este caso los vemos pasar efectivamente siente y sentimos muchos que la gente no voltea a verlos que voltea a ver más el post debate que ve más las redes pero que no cambia absolutamente nada de los de los números y de las preferencias sirven de algo Paco no yo creo que son muy informativos por un lado también creo que sobre todo son una prueba de carácter que es como lo ven mucho en Estados Unidos no es de cómo te muestras frente a tu contrincante frente a las cámaras es como una especie de prueba extraordinaria durante una campaña pero al final al final es un elemento más yo creo que están muy sobrevaluados en la campaña pasan mil cosas y casi te diría si revisamos las campañas en nuestro país los eventos más importantes han pasado durante el periodo intercampaña cuando se supone que no hay campaña cuando es cuando es un efecto noticioso y te diría que hay una explicación para ello tanto tanto en la campaña como en los debates el electorado viene de una manera muy preventiva casi te diría muy a la defensiva de a ver qué me vas a decir de qué me quieres convencer en la intercampaña y algo que en principio es una noticia que podría ser también parte de una campaña pues el electorado está con la guardia abajo y entonces se supone que me estás diciendo algo que no es un spot no es un mensaje no es y entonces te genera mucho más efecto que cualquier spot de campaña o que cualquier de hecho ese podría ser el primer problema que tiene un debate quien vea el debate entra con la guardia muy arriba y te dice a ver como de qué me quieres convencer qué me estás diciendo como no o sea porque es el debate no o sea es un evento político por excelencia quién va a buscar información en un debate nada pues somos los junkies de la información la gente que ya sabe qué va a pasar quién es el ganador entonces me parece que hay como muchos mitos alrededor del debate no para empezar pues esto de que sea tan relevante cuando en realidad pues es un evento más y como un evento más pues también de ahí van a ser memes de ahí van a ser este si se equivocó y puso la bandera al revés y se equivocó y parece que fue muy duro y si se equivocó y parece que sonríe mucho de todo vas a ser un tema pero de eso a que sea el punto de inflexión de una campaña me parece que es una es un exceso verlo así no cambia el resultado Paco no bueno a ver las tendencias sobre todo se va a mover pero no sin duda pero por mil razones o sea atribuible un en general cualquier evento que tú digas que cambió los números de una campaña me parece que es prácticamente imposible de probar en términos académicos estadísticos asumes sugieres crees que algo cambió esa tendencia si especulas pero en realidad el electorado está expuesto a todas las campañas a todos los eventos a todo lo que suceda y no necesariamente tiene que ver con el orden nacional puede haber cosas de política local que te están afectando el orden nacional y yo creo que tenemos varios ejemplos de ello claro a ver suponiendo sin conceder por lo que ustedes han expuesto en esta charla si tiene este valor si le damos un valor a este segundo debate sería el debate definitivo o ya fue Gisela no bueno definitivo la presión la tiene Xochitl desde el primer debate que la expectativa era que llegaba e iban a aniquilar a Claudia casi casi la iban a sacar en camilla a terapia intensiva cosa que no sucedió se vuelve a repetir esa expectativa quizás no tan elevada como en el primer debate sobre todo para las para todos los Xochilovers que están esperando ver a su candidata que dé así un golpe y que saque algo verdaderamente extraordinario que haga que Claudia pierda las casillas y pierda la compostura y que a lo mejor por ahí creo que complicado y es un poco lo que dice Paco es un grave error apostarle a que va a cambiar la campaña la tendencia de la campaña por un debate el debate es parte del proceso electoral es parte de una estrategia también y hay una regla básica en los debates que el que pide el debate siempre es el que va perdido quien estuvo pidiendo el debate todo el tiempo es claro quien estuvo pidiendo quien estuvo pidiendo el debate pero yo creo que por otro lado es también información para un electorado que todavía no ha tomado su decisión y que a lo mejor un 1 o un 2% de los que lo ven que no han tomado su decisión a lo mejor ahí deciden o por lo menos dudan o por lo menos se ponen a pensarle un poquito o acaban diciendo no gracias todos son lo mismo para eso están hechos los debates los debates no están para convencer a los que ya están convencidos por ti sabemos que cuando arrancan las campañas más o menos el 60% de los que votan tomaron su decisión cuando nominaron a los candidatos sabemos también según por las secuestras de salida que 12-15% se decide en la fila o en el momento en la casilla que tiene la boleta en la mano en la mano sin duda estás haciendo campaña prácticamente para un treinta y tantos treinta y tantos por ciento para eso es la campaña de estos tres meses este de tratar de convencerlos por quién por quién votar Paco en 30 segunditos ya se me va el tiempo tu posición al respecto no bueno creo que coincidimos en el tema y ya veremos cómo viene este debate del domingo pero yo a lo que a lo que tendería y es a cómo se van a tratar los temas de este debate de qué supuestos parten y es ahí donde pues no uno cada quien tiene sus sesgos no mi sesgo es de investigación y cada que veo que ponen un tema siempre me pregunto qué estarán investigando cómo lo habrán hecho cómo cómo habrán llegado a la conclusión de que este es un tema relevante para el electorado de verdad a veces no dejan de sorprenderme incluso y te pongo el ejemplo extremo con temas tan relevantes como la seguridad la seguridad es un y te pongo la gran ironía la seguridad es la preocupación más importante de la población así es pero es un tema electoral me parece que sería una buena pregunta y que no se ha tocado tienes mucha razón Gisela Ruba Paco Abundis como siempre agradecido de estos minutos para Voto por México un gusto gracias a los dos Paco gracias igual 745 la noche acompáñenos quédese con los memorables que no se ha tocado Territorio con Abel Martínez Queremos recuperarlo, no queremos culpables